Para explicarles sin intermediarios y por mi voz, la realidad respecto al tema de las termoeléctricas de Punta Catalina. Porque el pueblo, en su calidad de único propietario, siempre tiene derecho a que se les rindan cuentas. Y mucho más sobre un proyecto cuya transparencia ha sido tan cuestionada desde su origen. En los últimos días, hemos escuchado muchas cosas, algunas de ellas provenientes de personas que deberían dar muchas explicaciones sobre su papel en ese proyecto y que están totalmente descalificadas para dar consejos. Quiero dejarles claro que Punta Catalina es un tema que vamos a resolver de la forma que más le convenga a los intereses del pueblo dominicano, que es el que ha pagado los platos que otros han roto.